Tenemos hasta ahora nueve personas fallecidas y 78 personas lesionadas. Dentro de los fallecidos tenemos los hechos que ocurrieron aquí en La Limonera, en el Estado Miranda, en Baruta, cuando un grupo de personas, yo quiero dar los detalles de estos hechos porque es bien importante, porque pareciera que la información no está clara ante la colectividad. Ocurrió este hecho cuando un grupo de afectos a la oposición, en actitud hostil y violenta, obstaculizaron el libre tránsito, específicamente en el Triángulo de Monterrey. Colocaron incluso allí vehículos. En ese momento iba transitando un grupo de personas afectas al chavismo y este grupo de oposición, desde un vehículo, procedieron a efectuar algunos disparos con armas de fuego que impactaron a dos personas. Estas dos personas son Luis Ponce Ordóñez y Rosa Inés del Valles Reyes. El primero de los mencionados murió inmediatamente. La otra persona falleció, fue trasladada al Hospital Domingo Luciani y falleció el día 17 de abril. Por este caso está privado de libertad una persona de nombre Mohamed Rodríguez Nasir, quien se le imputó el delito de homicidio calificado por motivos innobles. También tenemos en el Estado Sur y otros casos. Esto fue el 15 de abril de 2013, en la parroquia Antonio Romero, donde un grupo de personas simpatizantes del chavismo celebraban el triunfo del presidente electo. Y esa celebración fue investida por un camión 350 en una acción cargada de odio, porque no solamente arremetió contra la celebración, sino que retrocedió y volvió a arremeter. Dejando como saldo dos personas muertas, dos niños, uno de 11 y 12 años, de nombres Rey David Chacín, que murió inmediatamente, y María Victoria Báez, que falleció en el día de ayer. Además, resultaron heridos 10 personas más en este hecho. En este caso, ya tenemos retenido el camión y tenemos una orden de captura contra el presunto responsable. En el Estado Zulia también falleció otra persona, esta persona perteneciente a la etnia Guayú, mientras estaba celebrando el triunfo del presidente electo en la avenida principal del barrio La Música. Fue arrollado por un vehículo con características que hacían presumir que era de algún afecto a la oposición. Aquí está conociendo un fiscal nacional y uno de la región del Zulia. También tenemos otro caso en el Zulia, que es la muerte de Luis Eduardo García Polanco. No les di el nombre del Guayú. Johan Antonio Hernández Acosta. La muerte de Luis Eduardo García Polanco, quien falleció en las adyacencias del CNE en Maracaibo, en el momento cuando estaba siendo asediado por factores de la oposición y donde se trasladaron afectos al chavismo para defender el lugar. Y se produjo un disparo que le ocasionó la muerte. En el Estado Sucre también tenemos la muerte de una persona que responde al nombre de Ender José Bastardo. Esto se produce cuando un grupo de la oposición gritando consignas se encontraban en el sector Las Moritas de Cumanacoa cuando de repente un grupo de ciudadanos afectos al chavismo van pasando por el lugar en una moto y proceden a intercambiar palabras y comienzan a lanzarles objetos los de la oposición presuntamente a los afectos al chavismo. Allí se cae una de las personas que va en la moto y que los afectos a la oposición proceden a golpearlo y a darle patadas. Logra pararse, montarse en la moto y puede huir de la turba. Otros chavistas motorizados al enterarse de la situación hacen presencia en el lugar y son recibidos con disparos de armas de fuego causándole la muerte por impacto de bala a esta persona a quien hice referencia Ender José Bastardo. Hay dos personas heridas además Moisés Hidrogo y Álvaro Bastardo. Por estos hechos se encuentran privados de libertad dos ciudadanos José Carlos Hernández y Rodrigo José Hernández por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional y lesiones. También tenemos en el estado Táchira dos fallecidos Henry Rangel La Rosa quien recibió un disparo cuando se encontraba celebrando el triunfo del presidente electo y recibió varios disparos de manos de unos motorizados que de acuerdo a los testimonios pudiesen ser afectos a la oposición. En este caso se encuentra detenido un ciudadano de nombre Jesús Antonio Galvis a quien se le imputó el delito de homicidio calificado corrijo, están detenidos tres personas Jesús Antonio Galvis a quien se le imputó el delito de homicidio calificado y dos personas más que se les imputó el delito de facilitadores en el delito de homicidio calificado y que responden a los nombres de Joel Antonio Contreras y José Omar León. También tenemos la muerte de Keller Enrique Guevara que era un oficial de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Este hecho ocurrió cuando el funcionario estaba en cumplimiento de su deber. Tenemos, estos son los nueve fallecidos que tenemos en todo el país y que ciertamente están relacionados con hechos que ocurrieron posteriormente al pronunciamiento del ente rector en materia electoral y que desencadenaron todos estos hechos violentos. Yo quiero hacer mención también de algunos casos que es necesario destacarlos porque si bien no hay ningún fallecido sin embargo hay lesiones graves de algunas personas que es importante destacar. Voy a hacer referencia al caso del estado Mérida en Tobar donde el 15 de abril un grupo de personas opositoras obstaculizaron el libre tránsito incendiaron cauchos arremetieron contra una comisión policial disparándole lanzándole objetos contundentes y bombas molotov resultando nueve personas lesionadas de los cuales siete son funcionarios policiales fíjense que hay un funcionario policial que perdió un dedo producto de un disparo tenemos también una mujer una policía femenina que le dispararon en el abdomen y otro funcionario policial que tiene una herida en una pierna por estos casos se encuentra prendida una persona que responde al nombre de Jorge Tony Salento Realba al cual se le imputó los delitos de porte ilícito de arma de fuego intimidación pública lesiones asociación prevista en la ley contra la delincuencia organizada y homicidio frustrado esta persona tiene antecedentes penales y contra otros ciudadanos existen tres órdenes de captura que estamos a la espera de la aprehensión de estas personas también en el estado Varina ocurrió un hecho que ameritó la aprehensión de once personas porque en una camioneta trasladaban dentro de la camioneta estaban estas once personas con cuarenta y dos morteros de fabricación casera un tubo un tubo modificado para disparar los referidos morteros piedras y demás objetos contundentes cortantes y punzopenetrantes además combustible esto ocurrió en el sector La Palmita en Corrales de Varina señalo que en la ciudad de Varina también se ocurrieron otros hechos de violencia ya yo voy a hacer mención a la lista de los CDI que fueron destrozados por estos hechos violentos pero antes quiero hacer mención que también en el estado Lara entre las avenidas Venezuela y Morán en la carrera 24 un grupo de opositores se apostó en las afueras de la Cante B lanzando objetos incendiarios causando destrozos y daños a las instalaciones se aprendieron por estos hechos siete personas de los cuales dos son adolescentes y cinco adultos los adolescentes se les dio el mismo día medidas cautelares sustitutivas de libertad los adultos también salieron el mismo día de los hechos por libertad bajo fianza pero es importante que la colectividad conozca cuáles fueron los hechos que ocurrieron en el país con posterioridad al día de las elecciones también en el estado Lara afectos a la oposición atacaron el destacamento 47 de la Guardia Nacional hubo asedios a la sede del CNE aquí atacaron a los efectivos que resguardaban al CNE le lanzaron objetos contundentes hiperotécnicos modificados donde le fueron adheridos clavos a los mismos es decir para que en el momento que explotaran los clavos pudieran impactar también la humanidad de quienes se encontraban allí allí fueron aprendidas 19 personas en el estado Carabobo también en la autopista Lomas del Este efectivos de la Guardia Nacional encontraron un autobús que estaba obstruyendo la circulación ahí se encontraban 19 personas igualmente en ese autobús incautaron cauchos de diferentes dimensiones envases con gasolina distintos objetos cortantes punzantes y contundentes lo que hace presumir que iban a ser utilizados para agredir algunas personas por supuesto también fueron causados daños en distintos CDI en todo el país asediados y dañados yo les voy a leer la lista de los CDI que sufrieron daños o que fueron asediados en el país uno de ellos en el estado Carabobo los médicos enfermeras y pacientes que se encontraban en ese CDI fueron secuestrados por más de tres horas impidiéndole a las personas salir del lugar imagínense la angustia que pudo haber vivido un paciente que estaba en ese momento a lo mejor con un problema de salud y que también debió ser sometido a un secuestro en el estado Zulia los CDI que fueron asediados y dañados el de la pastora el agua azul la fortaleza Los Mangos Chamarreta Gallo Verde Gaitero Cecilio Acosta El Amparo 18 de Octubre Vallefrío Villabaral Dantolagunillas y el consultorio Barro Adentro Canal Z en el estado Carabobo fueron asediados y dañados el CDI César Pipo Arteaga Ari Chuna en el municipio Libertador Pipo Arteaga está en el sector La Chimenea Ari Chuna en el municipio Libertador Alfredo Borja en Santa Inés y Las Margaritas en el sector Cuatricentenario en el estado Barina los CDI del sector La Villa y el CDI de Mi Jardín Barrio Adentro primero de diciembre fueron asediados asimismo en el estado Miranda los CDI del sector La Estrella La Vaquera y Alto de Soapire Quiero también de Soapire de Soapire de Soapire